Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En medio de una polémica surgida por los comentarios de Claudia Di Girolamo sobre los resultados de las elecciones a consejeros constitucionales, la opinóloga Patricia Maldonado respondió con dureza, desatando un enfrentamiento mediático. Maldonado, conocida por sus opiniones sin filtro, no dudó en cuestionar las palabras de Di Girolamo y lanzar duras críticas contra ella, dejándola en ridículo y humillándola públicamente. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Por qué no ganan ustedes? Porque no es un gobierno como las huevas. Usted habla de igualdad con la cantidad de millones que ganó la televisión nacional. Señora, ¿se olvidó? ¿Se olvidó lo que le pagaban a usted? ¿Eso es igualdad? Compare lo que usted ha ganado a través de las teleseries con una jubilación, con el sueldo de un profesor. Compárenlo con un sueldo de una cooperadora de cualquier negocio, de una temporera. Y usted habla de igualdad. No se ha caído de raja, señora. Populismo. Y después decir, es el hombre más brillante e inteligente. Yo creo que la pasta base hace estragos en los seres humanos. ¿Qué? Pero yo me voy a dirigir a un cortito, porque no da para mucho tampoco, a la actriz. Claudia de Girolamo dijo lo siguiente. Los republicanos facilitan el mundo narco. Después dice otra frase para el bronce. O sea, me queda como poncho entender por qué no ganamos nosotros. Luego hay frase por frase. Otra frase. Yo tengo una enorme admiración por el presidente Bobby. Creo que es una persona brillante e inteligentísima. ¿Por qué no ganaron ustedes? Porque son idiotas, pues. Porque han hecho la pega mal. Porque son mentirosos. Corruptos. Me falta la gente. Yo estoy en el que sirve. Porque la gente se dio cuenta. Cuando usted habla de republicanos, usted está hablando de la cantidad de gente que votó en Chile por los republicanos. Usted no solamente está hablando del partido. Usted está hablando de toda la gente que votó por él. Así que usted está intentando ofender a toda la gente que votó. ¿Por qué no ganaron ustedes? Porque no es un gobierno como las huevas. Se lo repito. Como las huevas. Nunca. Hace años de años de años que nunca habíamos estado tan mal como ahora. Un país justo y igualitario. Usted habla de igualdad, señora Dillirolamo. No sea Karen Raja, miñora, o Tina Simon. Betinca, betinca, betinca. Que usted ya echó en la etapa del que repite. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es tu lápiz? ¿Usted habla de igualdad con la cantidad de millones que ganó la televisión nacional? Señora, ¿se olvidó? ¿Se olvidó lo que le pagaban a usted? ¿Eso es igualdad? Compárenlo. ¿Qué usted ha ganado a través de las teleseries con una jubilación? ¿Con el sueldo de un profesor? Compárenlo. ¿Con el sueldo de una cooperadora de cualquier negocio? ¿De una temporera? ¿Y usted habla de igualdad? No sea Karen Raja, señora. ¡Karen Raja! Usted va a hablar que no es un país más justo y igualitario. Típico del comunista penca. Que quiere ser intelectual. Que no es un país igualitario. No podemos ser igual, idiota. No podemos. ¡Tonta! ¡Tonta! ¡No somos iguales! Los cinco de los que ahora no son iguales. Mira. Somos distintos para pensar, para actuar, para tener una vida. Somos distintos. Entonces, no hables de los republicanos así como... ¡Ah, el partido! No. ¡Todo Chile! Mira la diferencia entre ustedes y el republicano. Lo que ganó. No es que la derecha dijo un tarado. Los otros votaron eso plata. ¡Ah, no! Ni que ustedes hacen las cosas gratis. Hacen las cosas gratis cuando se encampañan. Piden limones en la calle como los bomberos. Que los pobres tienen que pedir que la gente les colabore. ¡No! Si ya... Mira. Lo que ustedes tienen que hacer es pensar un poquito. Si es que tienen alguna manera de honor. Y decir... ¡No ganaron! ¡No ganaron! Y sentarte tonta a reflexionar por qué te ganaron. ¿Por qué los republicanos llegaron a ocupar esta categoría? ¡Estos puestos! ¡Este porcentaje! ¿Por qué? Hacer un análisis como corresponde. Decir, por ejemplo... Nos queda como Poncho. Los republicanos en el mundo del narco. ¿Por qué en el mundo del narco? ¿Qué quieres decir con eso? ¿El mundo del narco? ¿Qué quieres decir con eso? Si los gobiernos hace mucho tiempo debieron ponerle el cascabel al gato respecto al narco. Yo creo que hace falta un presidente con huevos que se atreva. Como el de Salvador. Que ustedes tanto detestan. ¡Porque me hablo de hecho a sus manos! ¡Porque me hablo de viola! ¡Me alegro! Y ojalá que haya que entre menos huevos de eso. Entre menos huevos de eso en un país más limpio es, señora. Porque usted tampoco va a andar por las calles libremente. Con la cantidad de narcos y de delincuentes que hay de asesinos. Tampoco va a andar en la calle. Pero usted tiene recursos para vivir bien. ¿Qué hace una persona que tiene que trabajar y llegar a tomar una carretera en la noche sola? Igualdad. Igualdad de ver eso. O sea, por igualdad. La gente se cansó de las mentiras de ustedes. De los falsantes que fueron. En la campaña de Boris estaban todos. Pero como Boris le dio como las pelotas. Ninguno se acercó la última vez. ¡Ni uno! Porque no son huevos ni ustedes. Porque ustedes siempre están donde mejor queman las papas. ¿Qué le han dado a usted al país? ¿Qué te tenemos que agradecer nosotros a ti, por favor? Eso se llama populismo. Populismo. Y después decir, es el hombre más brillante e inteligente. Yo creo que la pasta base hace estragos en los seres humanos. Eso debería ser prohibido. Y no solamente prohibido. Castigado. Una pena máxima. ¿Por qué destruye los neurónicos? Las destruye. Porque yo creo que cuando alguien habla. Esta huevada va a decir. Es el hombre más inteligente y brillante que he conocido. Es porque algo está matirando mal en tu cabeza. Bueno, repetir. De repente el Alzheimer. O la defensa senil. O todas esas cosas que vienen de vieja. No vienen tan viejas. Pueden venir a los 65, a los 70 años. A los 68. No crean que a la gente le viene a los 80 años. No. Puede que esté pasando por eso ella. Y si está pasando por eso es perdonable. Pero si está normal. Es una pobre y triste pelotuda. Que hablaba de hueá. ¡Ay, la Maldonado! ¡Le sacó la cresta! ¡La cláula divina! ¡La mandada! ¡No! ¡Esa rota lo que me dijo! ¡Sí! ¡Rota pero de verdad! Digo lo que pienso es un amor comunismo. Al que le gusta, le gusta. Y al que no le gusta, me importo una raja. ¡He dicho! Patricia Maldonado, en su programa Las Indomables, no escatimó en palabras para expresar su desacuerdo con los comentarios de Claudia de Girólamo. La opinóloga calificó a los seguidores del sector opuesto como idiotas, mentirosos y corruptos, sin temor a utilizar un lenguaje fuerte para expresar su punto de vista. Este intercambio verbal expuso las profundas divisiones políticas y sociales presentes en la sociedad chilena, evidenciando la falta de diálogo y la polarización existente. Maldonado continuó su crítica, cuestionando la noción de igualdad que Digidólamo planteaba en sus declaraciones. La opinóloga señaló el privilegio económico de Digidólamo, recordándole su pasado en la televisión nacional y contrastándolo con la realidad de otros trabajadores menos privilegiados. Este argumento puso de relieve las diferencias económicas y sociales que persisten en Chile, profundizando en la discusión sobre la equidad y la justicia social en el país. Finalmente, Maldonado enfatizó su rechazo a la visión comunista de igualdad que sugirió Digidólamo, argumentando que no todos pueden ser iguales y que la igualdad absoluta es una utopía. Esta postura refleja una perspectiva política y filosófica clara de Maldonado, quien defiende una concepción de sociedad basada en la meritocracia y la libre competencia, en contraposición a la igualdad totalitaria propuesta por el comunismo. En conclusión, el enfrentamiento entre Patricia Maldonado y Claudia Digidólamo evidenció las profundas divisiones ideológicas y sociales presentes en la sociedad chilena. Más allá de las diferencias políticas, este episodio refleja la necesidad de promover un diálogo respetuoso y constructivo, así como de buscar soluciones que promuevan la inclusión y la equidad en el país. La polémica suscitada por las palabras de Maldonado y Digidólamo subraya la importancia de abordar de manera responsable y reflexiva los desafíos sociales y políticos que enfrenta Chile en la actualidad, mientras Maldonado humilló y dejó en ridículo a Digidólamo con sus comentarios contundentes y directos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.